¡Hola a todos y a todas! Hoy voy a reaccionar, o en este video voy a estar reaccionando a la canción de James Newman, My Last Breath. Él va a estar representando al Reino Unido en este año en Eurovisión 2020, fue elegido por selección interna. Vamos a ver con qué sorpresa viene Reino Unido este año, porque bueno, no le ha ido muy bien en los últimos años, ojalá que ahorita pueda despegar y le resulte algo bueno. Así que escuchemos la canción, no tengo ni idea de qué es, si es una balada, si no sé qué. Vamos a ver qué tal es. Es James James Newman, Yes Newman, My Last Breath. Vamos a escucharlas. Ya. The breath, the breath is the life force. If you control the life force, the force of life is with you. And there is nothing that can stop you. Ok, let's go, let's continue. Some people let go. Some people let love slip away. Yeah. But I'm gonna hold on. When no one believes I'll keep the faith. And I know that we're in trouble. But I swear that we'll survive. If we were deep sea divers. And no one can find us. If you had nothing left. I'll give you my last breath. Oh, 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 oh. I'll give you my last breath. Oh, 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 oh. We all need a life, but someone to call when we're alone. Mm, yeah. It's all good in the good times. But I'll still be there when it all goes wrong. Yes, I will. If we were deep sea divers. If we were deep sea divers. And no one can find us. If you had nothing left. I'll give you my last breath. Oh, 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 oh. And I know that we're in trouble. And I know that we're in trouble. But I swear that we'll survive. If we were deep sea divers. And no one can find us. If you had nothing left. I'll give you my last breath. Oh, oh, oh. I'll give you my last breath. Oh, oh, oh. I'll give you my last breath. I'm not afraid of death. I'm afraid not to live. Every moment should be lived. As if it was your last breath. No sé qué decir. O sea, la canción no es mala. Pero siento que es una canción. Esa canción que se va como a perder en medio de todo lo que es Eurovision. Y considerando que ellos ya están clasificados a la final. O sea, si pasara por semifinales. Esto no entraba. Lo siento mucho, Reino Unido. Pero esto no entraba. Es que no sé. Es que no sé. No sé qué decir de esta canción. O sea, es muy meh. Ahí como que. O sea, tiene cositas lindas que es como un pop-pol. Eso estaría bueno. Pero después viene y le meten un toque gospel como para hacerla un poquito más. Más agradable. No sé a quién. Pero a mí me resulta eso demasiado forzado. Que se lo hubieran dejado como si fuera una canción pop-pol. Que estaría que hubiera quedado lindo. Hubiera quedado bonito. Pero no sé. No me gusta. Me suena como que algo que he escuchado muchas veces en Eurovision. Es demasiado normalito. Y no. No. No es de mi agrado esta canción. Definitivamente no. No creo que Reino Unido vaya a mejorar su resultado este año con esta canción. Definitivamente. Lo dudo mucho. De verdad. Estoy siendo como sincero con mis opiniones aquí. Pero bueno. Igual. Como ya lo dije. Cada vez que te opino algo mal. Yo no reflejo como vota la gente en Europa. Es mal. Yo no voto en Eurovision. Soy un fan de Eurovision. Pero no me gusta esta canción. No. 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 Y ya. Listo. Con esto creo que cierro mi opinión acerca de My Last Prep de James Newman. Y nada. Me voy despidiendo. Recuerden darle pulga de arriba si les gustó el video. Seguirme. Suscribirse a este canal aquí abajito. O al final del video. Y también seguirme en mis redes sociales donde aparezco como El Ojo de Pájaro. Tanto en Twitter como en Instagram. Así que bueno. Me despido ya dando mi Muy sincera opinión acerca de la canción que vas a presentar este año a Reino Unido En Eurovision Rotterdam 2020. Así que bye.